Amigos de Excedra, pues hoy estamos aquí con una personalidad dentro del Partido de Ciudad Nacional, exgobernador de Guanajuato, actualmente diputado federal Juan Carlos Romero Gis. ¿Cómo está? Un privilegio estar aquí con ustedes el día de hoy. Saludo a la audiencia con mucha admiración. Soy guanajuatense y sentimos la vecindad, la gran proximidad y una gran admiración hacia Aguascalientes, que es un trozo del alma maravilloso de México. Precisamente, ¿cómo encuentra Aguascalientes? Viene a apoyar la campaña de Tere Jiménez. ¿Cómo la encuentra? ¿Cómo ve el ambiente rumbo al 5 de junio? Aguascalientes es una sociedad madura, con una gran profundidad de raíces espirituales, con un orgullo de identidad y de cultura. Una sociedad progresista que ha venido desplegando aspectos muy importantes, el que es un orgullo en el contexto mexicano. Aquí, por fortuna, se ha cuidado la seguridad, el crecimiento del desarrollo económico, la atención a los temas de la pobreza y la desigualdad. Hay gobernanza, ética, civilidad. Y en este momento, a 16 días de la jornada electoral, pues hay una gran expectativa y lo importante es que haya una copiosa participación ciudadana. Por primera vez en la historia son cinco mujeres las que aspiran al cargo de la gubernatura. Es muy probable que haya un relevo generacional desde quien puede ganar esta responsabilidad. Ya tuve la gran posibilidad de hacerlo en Guanajuato de 2000 a 2006 y lo que estoy viendo es que aquí hay una sociedad cada vez más informada, crítica, propositiva y comprometida. ¿Qué hace especial a Tere Jiménez? Podría convertirse en la primer gobernadora, independientemente que viene del Partido de Acción Nacional, con toda la fuerza que ha tomado en los últimos años en Aguascalientes. ¿Pero qué hace especial a Tere? Es un relevo generacional. Es una persona que viene de la cultura del esfuerzo, que ha ganado cargos de elección popular, es más territorio que escritorio y tiene una gran pasión por el servicio público y en el recorrido que ha venido haciendo en los 11 municipios, entendiendo que gobernar la capital tiene sus grandes rangos de dificultad y de reto por cumplir, le ha completado su perspectiva que ya era bastante amplia. El día de ayer tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar con ella tanto en la capital como en Rincón de Romo y en la parte del segundo municipio, sobre todo en la parte rural de ese México que también tiene necesidades muy profundas desde el punto de vista de la agricultura, los adultos mayores, quienes tienen, por ejemplo, familias que emigraron a los Estados Unidos y se desenvuelve muy bien con los sectores, lo he visto interactuar con niñas, jóvenes, mujeres, con universitarios, obreros, campesinos, empresarios, con adultos mayores y este nuevo capítulo en la vida mexicana de que la autoridad es inalcanzable y que está lejana y que está solamente para tomar decisiones, ustedes lo han hecho de manera muy apropiada. Conozco también, por ejemplo, de años al actual gobernador, a Martín Orozco, he tenido conversación con él y veo una persona madura, serena, autocrítica, de cara y de frente a la historia y sobre todo porque estos cargos al final se convierten en días largos y años cortos. Así lo platicé con el gobernador Martín Orozco y ayer lo platicaba también con nuestra candidata, con Tere Jiménez. Hay todo un ambiente muy propiso y ahora el que debe actuar es el actor estelar de la democracia, es el ciudadano. Precisamente, ¿por qué tanto en Guanajuato como en Aguascalientes no hay penetración de Morena? No se cae en este engaño de Morena. Vamos, ¿qué es lo que hace a la gente de Aguascalientes que no crea en las falsas promesas de estos partidos? Hay una diferencia filosófica de fondo y lo hemos venido comentando, lo reflexionaba ya también con Tere como con el gobernador Martín Orozco. Primero, hay una sólida convicción en valores de lo que es la gestión, de lo que es el desarrollo, la capacidad de crecer y no de estar recibiendo solamente apoyos. Entonces, ¿a qué me refiero? El asistencialismo es peor que la esclavitud, porque cuando en el asistencialismo la persona se revela parecería ingrata. La esclavitud genera también cosas inapropiadas, pero se entiende. El asistencialismo genera dependencia, no desarrollo. Entonces, ya este momento en donde el gobierno llega a entregar cosas a cambio de nada, becas para diferentes sectores, que deben entenderse solamente de manera temporal para grupos y momentos específicos. Y Morena, en su forma de pensar y de actuar, no genera desarrollo. Genera atención que provoca la dependencia. Y hoy nos preguntamos si lo podemos ver. Tenemos un presidente muy popular, que gana con una amplia legitimidad y que concentra las preocupaciones del país. Pero en cualquiera de los aspectos, hoy no estamos mejor. Veamos uno por uno. La salud, una atención desastrosa. No hay medicinas, no hay médicos, quieren traer cubanos, no hay infraestructura hospitalaria que se ha venido incrementando. La atención de la pandemia es de las peores evaluadas en el mundo. En la educación no hay más dinero, está queriendo improvisar un modelo educativo, cerraron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. No hay una noción de desarrollo. Y lo mismo se puede decir en vivienda, en agua, en conectividad, en alimentación, en seguridad social. Ojalá me equivocara, pero no estamos mejor. Hoy eso es en la parte social. Luego en la parte económica tenemos un gobierno que no entiende ni atiende a la pequeña, al micro y al empresario. Y peor aún, no entiende que no entiende. Y entonces las economías más diversificadas y más pujantes como las de Guanajuato no dependen del gobierno federal. Entonces tenemos un presidente que no había recibido ingresos regulares, no pagaba impuestos, no sabe lo que es pagar una nómina, pagar el seguro social. Las comunidades son en ese sentido mucho más maduras. La violencia y la inseguridad. Y por fortuna aquí Aguascalientes ha resistido el acecho de algunos grupos delincuenciales de la vecindad de Jalisco y de Zacatecas. Y ese es un bien preciado. Porque el poder salir a las calles, disfrutar de la paz y la tranquilidad es muy importante. Regresando a la pregunta, es un tema en la forma de pensar. El hidrocálido no quiere, o sea, se cansaría y no quiere extender la mano para que le dé una dádiva. Lo que quiere es que haya empleo y él o ella generen ingresos, que generen empleos. Esa es la diferencia de mentalidad. Precisamente, ayer se daba a conocer un reportaje de Carlos Lorette, en Latinos, del caso Aguascalientes, de cómo se está tratando de condicionar, o cómo se está condicionando ya la entrega de apoyos al voto a través de Morena. Esto sin duda es un delito. ¿Habrá alguna denuncia, no sé, en la Cámara de Diputados o en el propio partido? Esperemos que haya denuncias. Está en el ámbito de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. El Congreso tendrá que tomar nota y, en su caso, ejercer su atribución de control y de fiscalización y de corroborarse lo que se denuncia en el programa de anoche es gravísimo. Es una falta de respeto a la población, al electorado, a la legalidad, al Estado de Derecho y muestra, por otro lado, una desesperación. Porque durante muchos años los grandes cánceres electorales fueron el abstencionismo y el fraude. Hoy lo que necesitamos es una copiosa participación ciudadana y que se limite el fraude de estas tentaciones de que mediante dádivas y programas sociales se va a condicionar el voto. Por ejemplo, en algunos espacios de Morena ya he estado en otros estados. Ejemplo, Durango ha dicho que se van a quitar ciertos programas sociales. Algunos de ellos ya están en la Constitución. No pueden quitarse. Entonces hay que hablar con la verdad. Y este es el gran momento estelar para que las personas salgan a votar. Hubo una amenaza también de parte de la candidata de Morena, ¿no? A Rubalcaba durante el debate del pasado martes. En cierto momento le dice a Tere o le dice a los ciudadanos también que de no ganar ella el presidente no enviaría un solo cinco, así textual, a Aguascalientes. Esto también es condicionar los recursos a que está obligado a mandar. Tema que ya había dicho Ricardo Monreal en la elección a la presidencia municipal el año pasado. Hay una ley de coordinación fiscal. Esto es falso. Es un amago de inmadurez política. Porque hay que entender el régimen fiscal mexicano. Se recauda y se envía a la federación. No es dinero de la federación. Es un dinero que tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido y que se genera en los municipios y en las entidades federativas. Por el régimen de coordinación fiscal casi todo se concentra. Tanto en el impuesto de la renta, lo que son los ingresos, como el impuesto al valor agregado que son en el tema de las ventas. Y como también es el caso de los impuestos especiales, por ejemplo, a bebidas azucaradas, a las bebidas gaseosas, los vinos, los licores, el tabaco. Entonces, la federación no genera nada. Quien lo genera está precisamente viviendo en los estados. Por las reglas fiscales que habrá que cambiar un día, que no son federalistas, habrá que entender eso. Entonces, hay una parte que está en la ley de coordinación fiscal, que son las participaciones, y se entregan por fórmula. Ahí no hay vuelta. La fórmula puede ser perfectible y modificada, pero el presidente, aunque quisiera, no puede dejar de atender eso. Entonces, si una candidata o alguien dice lo contrario, primero demuestra ignorancia. Segundo, desesperación. Y tercero, un sesgo de ideología que no nos ayuda. En el tema de la Cámara de Diputados, con esta demostración de fuerza y unión que se dio en el tema de la reforma eléctrica o de la contrarreforma eléctrica, ¿este mismo tema podría servir para que ya no pasaran, sin cambiar una coma, precisamente el presupuesto del próximo año, las propuestas que haga la federación? Eso muestra que ya no tenemos el país de una sola persona, que para cambiar la Constitución tenemos que ponernos de acuerdo, y no es mediante la soberbia y el desdén como lo vamos a lograr. Por ejemplo, que el actual régimen se presente como la cuarta transformación, es una soberbia infinita. Es la historia la que consignan las grandes transformaciones, la independencia, la reforma y la revolución, y no la persona que está en turno. Yo le denomino la cuarta trastornación, porque hoy no estamos mejor que anteriormente. Y para cambiar la Constitución tenemos que ponernos de acuerdo y lo que se le dijo al presidente, porque ni siquiera nos miró a ver para dialogar. El presidente solamente ha dialogado con líderes legislativos el 6 de febrero de hace dos años, solamente. Es la única vez que se ha sentado a dialogar, a platicar. Una plática muy sabrosa, yo era coordinador, estuvimos en Palacio Nacional, pero no logramos tener una consecuencia. Ahí se requiere mayoría calificada. Para cambiar el presupuesto se requiere solamente mayoría simple. Estos números, ¿cómo está? Siendo 500 legisladores en San Lázaro, están todos presentes. Para contener el tercio se requieren 167. Tenemos 223 votos. Tenemos los votos necesarios sumando a MC, y me parece que MC es una fórmula política muy atractiva también para contener cualquier cambio constitucional. Por eso su propuesta irrelevante, inoportuna, pésimamente diseñada para una posible reforma electoral, no tiene futuro. ¿Cómo va a pasar la reforma electoral? No existe. Está tan mal diseñada que, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, fuera de la capital, prácticamente los demás municipios tendrían un regidor solamente, en la manera en que están proponiendo las cosas. Lo mismo, llevar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa sería un error estratégico, histórico, porque la Guardia Nacional la diseñamos y se le aprobó al presidente, pero con condiciones de que fuera civil, no militar. Y no es una descalificación de las Fuerzas Armadas, que hacen un gran trabajo, solamente que ellos tienen otra misión, que es la seguridad nacional y no la seguridad pública. A ver, tema de Guardia Nacional, así rápidamente. En Guanajuato disparan contra estudiantes y a los delincuentes no se les toca, les huyen las Fuerzas Armadas. El hecho de Guanajuato es muy lamentable. Yo perdí un hijo hace poco más de dos años, es un dolor que no se va a... es algo que... para lo cual ni siquiera estamos preparados. Inclusive en el vocabulario. Hay palabra para viudo, viuda, huérfano, pero para quien pide un hijo no lo hay. Entonces, mi solidaridad con la familia del joven que falleció es un error inexcusable, porque la Guardia Nacional está entrenada para... vienen muchos de ellos de las Fuerzas Armadas, están entrenados para la guerra, no para la paz. Entonces, ese ejemplo nos da la dimensión de que esa no es la solución. Y lo mismo ha ocurrido ya en varias partes del país. Es como en el deporte, no es lo mismo jugar rugby que jugar fútbol, soccer, son circunstancias diferentes. Un policía tiene que estar buscando la paz, la conciliación, el apoyo, el tener una mejor convivencia de derechos humanos por parte de una comunidad. Y esto fue un hecho reprobable. Y enviamos solidaridad. Además, ¿ha quedado sin castigar a los responsables aún? Está en curso. Se presentó una primera persona de la Guardia Nacional. No se encontraron los elementos. Hay la presunción de que no fue la persona que disparó. Se está llevando a un proceso y la presunción es que es una persona que estaba en la Marina, habilitada como parte de la Guardia Nacional y fue el que disparó en el caso del alumno asesinado y de la alumna que también fue lesionada. Finalmente, un mensaje que desea enviar al público de Aguascalientes. Nuestro agradecimiento a Aguascalientes está pasando un momento muy importante. Si alguien no vota, le está dejando a otra persona la posibilidad de decidir. Como se decía cuando yo era niño hace muchos años, si no votas, no te quejes. Voten. Tenemos una gran institución que es el Instituto de Estudios Electoral. Ya están las candidaturas expuestas. Nosotros creemos que la mejor opción es Tere Jiménez. Aquí tenemos condiciones que no hay en el resto del mundo. Credencial con fotografía. Padrón con fotografía. Los vecinos son los que reciben a los votantes. Son los que van a contar los votos. Esa noche va a estar el programa de resultados electorales preliminares. Voto por voto. Casilla por casilla. Por internet. A las pocas horas después de las 6 de la tarde que cierren los comicios, con muestreos estadísticos, se va a tener lo que se le llama un conteo rápido, que con un margen de error de menos del 1%, sabremos cómo están las tendencias. Es muy importante que le exijan a todas las candidatas ética, civilidad, propuesta, dignidad y sobre todo el respeto a la ciudadanía. Muchas gracias por su entrevista. Muchas gracias.